Como todos los miércoles, esto es desde el fondo, una emisión más del programa por internet que estamos produciendo desde hace sesenta y tantas o sesenta y tantas semanas. Ahora, gracias a la magia virtual, aunque estaremos en vivo al final del programa respondiendo preguntas, dudas e improperios, que también de vez en cuando vienen bien para animar y calentar las neuronas. Va a ser un programa movido porque tenemos un montón de cosas, a mi juicio, interesantes, ustedes dirán. Vamos a continuar nuestra campaña de que personajes, personas, ciudadanos, ciudadanas del sector salud participen leyendo un poema bajo la lógica de quédate en casa, quédate en casa leyendo. En este caso es una enfermera del COVID de Gabriel Mancera que nos lee un poema de Rosario Castellanos que quede claro que no buscamos con estas lectoras, lectores de poesía que vienen del sector salud una lectura profesional y con las dotes de la actuación y la escenificación. Lo que buscamos es simplemente rendirles un homenaje a las gentes que hoy están en la primera línea protegiendo a los ciudadanos de este terrible momento. Y por otro lado, glorificar, bendecir, traer la poesía a la primera línea de combate. Tendremos además la información sobre el surgimiento de una nueva colección que estamos preparando para diciembre, pero bueno, está tomando tiempo articularla, les vamos a dar noticias y sobre todo a los fans de la novela gráfica, el cómic, se van a poner contentos de ver lo que va a ser Popular Cómic. Nos va a apoyar uno de nuestros asesores, Ángel de la Calle, el dibujante y creador de Tina Modotti y Pinturas de Guerra, que nos echó una mano fuerte para conseguir los complicados derechos que existen hoy en el mundo de los grandes maestros de la historieta gráfica. Tendremos a Ana Rivera hablando de Mújica, su libro sobre Mújica, pero también hablando del otro libro que sacamos de historia de esa misma época del siglo XX mexicano, el libro sobre la cristiada. Un poema de Efraín Huerta, que recitará Verónica Ortiz. Hablaremos del Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. Tendremos de nuevo a los Wumings aquí con nosotros, este equipo extraño que ha hecho de la novela histórica lo más interesante que hoy se está produciendo en el mundo y particularmente en Europa para dar noticia de las cuatro novelas que hemos contratado con el equipo Wumings. Celebraremos un aniversario más de Leonora Carrington y pondremos en oferta uno de sus libros y tendremos un espacio dedicado al que fue el gran periodista, gran, gran periodista en la época del escándalo social. El famoso Upton Sinclair, autor de cuatro o cinco libros y novelas que quedaron ahí fijadas y que son el antecedente de la generación grande de los periodistas del principio del siglo XX. Nuestra directora de la colección popular, Rocío Martínez y Andrés Ruiz, estarán hablando de quién era Upton Sinclair y sobre todo de que está a disposición de ustedes una gran novela de Upton Sinclair, Rey Carbón, la historia del terrible mundo de las corporaciones mineras a fines y principios del siglo XX. Por último, vamos a hacer una oferta, vamos a poner en regalo La noche del Caimán, una estupenda novela policíaca publicada en la colección popular del escritor gallego Diego Amejeiras, que estuvo en México, fue de los últimos que pudieron estar en actos públicos en la Ciudad de México antes de que se nos bloqueara la posibilidad de estar con ustedes en la calle. Esto es desde el fondo, comuníquense, de que digan aquí estoy, estoy en tal lugar, difundan, redifundan, circulen por sus redes. Nos veremos al final del programa, o sea que me va a dar tiempo de cambiar de camiseta para estar en vivo platicando de las situaciones y vicisitudes y proyectos e ideas y ofertas que está lanzando el Fondo de Cultura Económica, Educal y la Dirección General de Publicaciones que trabajan desde hace un año de manera coordinada. Agonía fuera del muro, mira las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan, el cuerpo de los hombres prensados por los días, su noche de ronquido y salpazo, las engrucijadas en que se reconoce, hay ceguera y el hambre los alumbra y la necesidad más dura que metales, sin orgullo. ¿Qué es el orgullo? Una vértebra que todavía la especie no produce, los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña y cuando bailan, cuando se deslizan o burlan una ley o cuando se envilecen sonríen, entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte, soy de los que no saben arrebatar ni dar, gente a quien compartir es imposible, no te acerques a mí, hombre que haces al mundo, déjame, no es preciso que me mates, yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza, yo muero de mirarte y no entender. Rosario Castellanos, quédate en casa a leer. Primero, hemos estado hablando de La Popular y de todas las vertientes que ahora queremos que tenga temáticas dentro de la misma colección y una de las que vamos a explorar y que bueno, llevamos tiempo trabajando en el formato ideal es novela gráfica dentro de La Popular que nos permita tener la misma política de tirajes amplios, de precios asequibles, de ir y buscar lectores, pero al mismo tiempo que contenga este arte del libro ilustrado. Entonces, una de nuestras aventuras de este año va a ser publicar Los Escorpiones del Desierto de Hugo Prat. Aquí estamos platicando con Ángel de la Calle y con Paco Taibo sobre este proyecto. Angelito, vamos a hacer Los Escorpiones para lanzar la colección junto con un libro de Altuna, uno de Pepetto uno de y ya no digo más porque estamos cerrando el primer paquete pero yo creo que ya está para salir en diciembre con la colección de novela gráfica a precios muy, muy bajos y para librerías pero el usar Los Escorpiones como nuestro destructor, nuestro rompehielo para abrir la colección que va a enloquecer a los aristócratas que ven el fondo como ha sido dominado por los apaches populistas y sí, sí está dominado por los apaches populistas pero ocultos la decisión de salir con Los Escorpiones ¿qué te parece? tú has estado siguiendo a Pratt escribiste un ensayo sobre Pratt largo ¿cómo ves arrancar con Los Escorpiones? a mí me parece un libro mayor muy mayor bueno, probablemente es la el cómic bélico más importante desde desde que Harvey Kursman hacía los suyos en la Easy Comics desde mi punto de vista es una obra curiosa que Pratt empieza y hace cinco páginas en el año 69 en la en la revista Sargento Kirk que la debo tener por aquí porque estará bien aunque vean cómo era cómo surgió esta historia en el año 69 Pratt dibuja cinco páginas solamente dibuja cinco páginas y es una historia coral sorprendentemente empieza como una historia coral luego se va a transformar en la historia del teniente Coensky y estas cinco páginas las deja ahí y se olvida de ellas no vuelve a ellas no vuelve a ellas hasta que hasta que las retoma en una revista infantil y ahí acaba la historia y luego con el éxito que va a abrir Pratt todos sus editores le pedían tú no no todos los años un libro de corto maltese y él no hacía un cada dos años tres o cuando le convenía un corto maltese y entre medias siempre que podía hizo uno de esos tres libros que fueron más en un comienzo porque tres es juntar las historias las cinco historias que hizo luego salieron cinco libros y los va intercalando pero aquí estamos en una operación que no tiene nada que ver con esto no somos alimento de frikis la idea es hacer grandes tirajes entrar por librerías y sostener contra viento marea y leña que va a haber abundante y que vamos a responder en su tiempo que la novela gráfica es un género literario mayor y lo he dicho una y otra vez lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra es sostenerlo un género literario mayor esto significa que a la hora que haces tu resumen anual de lo mejor que has leído ¿sí? hay un libro de cuentos un ensayo tres novelas y dos dos novelas gráficas pero los escorpiones es es batalla es sólida es ambigua es 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 antibélica es exótica es sorprendente todo el rato juega con personajes que están al borde de la metafísica y al mismo tiempo realista a ratos muy realista este yo diría que estamos ante una de las obras mayores de la literatura de la literatura en historieta en cómic y de la literatura bélica por supuesto pero me parece muy interesante esto que dices porque el problema actual del cómic de la novela gráfica es que ha perdido esa idea popular y me parece muy interesante la idea de convertirlo en algo volverlo a algo popular y en cuanto a la obra y además es la obra más feminista de Hugo Pratt el último Brisa de Mar el último capítulo el quinto capítulo es el feminismo en acción y además en los dos puntos de vista del feminismo las protagonistas son mujeres una la jefa de la banda de Ancali que es castradora ella lo que se dedica es a cortar huevos y la dueña del del cabaret en que tiene importancia desde el episodio anterior y son las dos partes de la lucha emancipatoria de la mujer en pleno momento de guerra eso también es importante y el sentido del humor toda la obra Koinsky que es el personaje más serio áspero y difícil de Pratt sin embargo consigue con los personajes que lo rodean después de la segunda historia que sea que tengan momentos muy humorísticos y que sin duda estés interesado en mezclar un poco todo con el rigor típico de Pratt de los uniformes de las batallas de quienes estaban de la mezcla de personajes reales con personajes de ficción toda esa mezcla de Pratt aquí está llevada y con mucho rigor con personajes como Estela el fascista italiano de la segunda historia es increíble y a ver cómo lo traducís porque el título italiano Piccolo Chalet es una canción que no ha sido traducida en ninguno de los idiomas que hay porque es imposible no tiene sentido fuera de México se ha quedado como Piccolo Chalet en otras ediciones que he visto de otros países pero que no tiene sentido el título justamente lo que nos hemos tomado el tiempo es de analizar los costos de producción justamente para esto para que recupere el cómic su función popular en una edición muy asequible pero al mismo tiempo tenga esa calidad y eso de lo que hablaba Paco de literatura de primer nivel que es lo que estamos tratando de llevar a muchísimos lectores estamos hablando de hacer libros de 5 euros de 100 pesos o por abajo de los 100 pesos o por abajo de los 5 euros en 3 libros os van a salir a ciento y pico páginas cada uno son menos de 150 es baratísimo eso vamos en Europa en España sería impensable ¿cómo situamos histórica y geográficamente ¿cómo los situamos a los escorpiones? bueno es entre el cuerno de África es el cuerno de África es la historia porque él quiere volver a lo que él conoce que es la guerra en Etiopía la segunda guerra mundial y eso los escorpiones son una parte del ejército británico Koinsky aunque es polaco está enrolado en esta lógicamente Polonia no tenía ejército está enrolado suponemos todos que es judío lógicamente aunque es pelirrojo y está enrolado en la en la división de Wingate lógicamente este grupo y va a estar participando en empieza con una historia de corte espionaje policíaco y luego se va a transformar en un recorrido un recorrido que lo va a llevar a encontrarse con jefes de puesto va a aprovechar a contar las cosas que le gustan el desierto de los tártaros va a aprovechar para hacer su versión que es cuando el jefe italiano del fortín en Dancalia que solo están los únicos blancos son el jefe y el médico que es un homosexual y lleva Coinski y en ese momento los dancalos se van a hacer con el poder y lo único que está preocupado el coronel del fuerte es en cantar ópera porque lo que le gusta es la ópera y está enamorado de bueno su amante es la chica Kismet la chica más guapa que hay en el fortín cosa que luego sucederá lo que sucederá cuando entren los dancalos a saco y está lleno de personajes así de increíbles o el francés que se fuga con él que está enamorado todos están enamorados de la misma chica que han visto en un en un en un cabaret y pero claro todos están enamorados y ninguno puede ir a verla y va contando la guerra a través de los personajes en el desierto continuo Pratt no le gustaba quería dibujar lo menos posible y no le gustaba dibujar yo no le no le recuerdo un edificio dibujado jamás en su época gloriosa entonces el desierto es una línea pero es capaz los dibujos son impresionantes es toda la evolución del dibujo de Pratt desde el rayado del comienzo hasta cuando utiliza se vuelve él quería hacer caligrafía y se vuelve prácticamente caligrafía en el último en el último libro y es maravilloso las luces y las sombras es Ángel queremos mandarle un mensaje raro a los lectores pero creo que es el justo que es cada vez que se hacen paralelos el cómic tiene que encerrarse en sí mismo y entonces dice bueno Pratt relacionémoslo con Topi relacionémoslo con la creación de Tardí y yo digo ¿y por qué no lo relacionamos con Malraux y con Conrad? ¿por qué no lo colocamos en su lugar que literariamente ocupa? yo lo relacionaría con Jack London mira fíjate más o más que Conrad yo creo que Pratt no lo llevaba a Conrad en su vida no era lo que él leía él leía Zanegre y él leía Fenimore Cooper él su obra su obra la que él amaba y la que él sentía como niño era Welling a él lo que le gustaban eran los indios de la frontera canadiense y estas cosas ¿no? y le gustaba Los escorpiones es más autobiográfico en el sentido que está contando una cosa que él conoció cuando tira esa raya y hace el desierto esa raya él la vio y yo lo relacionaría con y en esta obra en concreto además yo creo que Norman Mailer es mucho más Los desnudos y Los muertos hablo de conceptos no hablo de la misma historia pero es mucho más buscar las señas de Pratt por esos lados por Stevenson al que él adoraba claro fue a visitar su tumba aunque la leyenda dice que no llegó porque tenía que andar mucho y entonces el helicóptero no podía aterrizar pero pero yo lo relacionaría con este tipo de escritores a él no le gusta a él despreciaba absolutamente la novela psicológica y también lo relacionaría con algo que estaba escuchando el otro día Paco en uno de esos cursos que da de periodismo narrativo y yo con nadie en concreto pero sí con la tendencia literaria del periodismo narrativo lo leía porque él cuando está contando está dando su versión de la guerra que él vivió y cómo le hubiera gustado que fuera la guerra no cómo fue cómo le hubiera gustado a Pratt que fuese pero esto es muy importante porque cuando te cuenta esto te está contando esa guerra en esa esquina del mundo perdida allí eso en el cuerno de África te está contando justamente cómo la vivió un niño de 15 años pero una novela del Marsalado es probablemente la mejor novela de aventuras de los años 60 yo busco y no hay otra en esa época de ese nivel la aventura como entendíamos la aventura de descubrimiento en que hay todo y Kirk es Coinsky es de alguna forma Corto Maltese derrotado si Corto Maltese fuera hubiera existido y hubiera sucedido en el mundo lo que sucedió yo creo que Coinsky sería Corto Maltese justo eso en la misión de nuestra popular que es contextualizarle un poco a los lectores lecturas que consideramos que son imprescindibles pero que no se consiguen y que ahora en este caso de Pratt pues nos vendría muy bien que hicieras ese prólogo aquí hacemos compromisos en estas entrevistas y que le transmitieras a los lectores y lectoras de América Latina pues la importancia de este autor y se viera desde esta óptica de que no son una literatura con dibujos como dijo Paco sino es una literatura que se relaciona con muchos otros escritores y otras obras Buenas noches hoy nos ocupa Efraín Huerta nacido en Silao Guanajuato fue desde muy joven un activo periodista político y poeta reconocido con los premios Javier Villaurrutia y Nacional de Periodismo entre otros era para muchos de sus amigos y críticos literarios un poeta juguetón y humorista aunque en sus primeros años de escritor nunca se reía y de adulto no paró de reírse cuenta el también poeta escritor e investigador Carlos Montemayor decía que Efraín Huerta tenía una aguda visión cotidiana en el prólogo de su antología poética Montemayor escribe que Efraín Huerta no es el poeta que canoniza al mundo o que lo canta con asombro es el poeta que lo habita que participa que tiene su mortal reino en él con una vasta y prolífica obra poética el tema que hoy nos ocupa son sus poemas breves en estampida de poemínimos el propio Efraín Huerta escribió creo que cada poema es un mundo un mundo y una parte un territorio cercado al que no deben penetrar los totalmente indocumentados los sensores los líricamente desmadrados porque el poemínimo está a la vuelta de la esquina o en la siguiente parada del metro un poemínimo es una mariposa loca capturada a tiempo y a tiempo sometida al rigor de la camisa de fuerza en estos tiempos en que el humor no es cotidiano nos permitimos traer a ustedes la lectura de Efraín Huerta a través de los libros editados por el Fondo de Cultura Económica y qué mejor que compartir en este espacio algunos poemínimos de Efraín Huerta y dice Pequeño Larruz nació en Silao 1914 autor de versos de contenido social embustero Larruz yo sólo escribo versos de contenido sexual al poeta primero que nada me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo plagio décimo séptimo la que quiera azul celeste que se acueste distancia del dicho al lecho hay mucho trecho resignación buenos o malos o más malos que buenos todos mis poemas son del demonio público redil como buena oveja descarriada que soy me vendo bien al mejor pastor bueno pues así es editados por el Fondo de Cultura Económica tenemos El Gran Cocodrilo en treinta poemínimos La Muchacha Ebria y otros poemas Poesía Completa El Otro Efraín Antología Procística y desde hoy 27 de mayo hasta el 7 de junio todos sus libros en el Fondo de Cultura Económica tienen el 35% de descuento Efraín Huerta no se lo pierda hola que tal pues nos encontramos nada más y nada menos con Laura González que es la coordinadora del concurso leamos la ciencia para todos del Fondo de Cultura Económica y es que en esta ocasión vamos a hablar de varios aspectos del concurso pero lo más importante es que ya tenemos a los ganadores de la edición 2019 así que de eso y otras cosas más acerca de este concurso que sin duda alguna es un parteaguas en la divulgación de la ciencia es de lo que nos hablará Laura González a la que le doy la más cordial bienvenida ¿cómo estás Laura? Muy bien Sandra muchísimas gracias por este espacio del fondo tan entrañable del fondo que ya sé que ya van más de 60 programas desde el fondo y desde el fondo del corazón también ahora aquí y pues muchísimas gracias por divulgar los resultados y la convocatoria del siguiente concurso Muy bien Laura oye pues cuéntanos a ver este concurso inicia en 1989 ¿cuál es la esencia del concurso? ¿cuál es el propósito en que se fijó el fondo de cultura económica al momento de lanzarlo? Mira como tú dices es un concurso que ya lleva mucho tiempo ya lleva más de 30 años y se diseñó para fomentar la lectura y la lectoescritura de libros científicos parte de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura en la que está dividido en distintas áreas del conocimiento científico son 11 áreas y ya se han publicado a la fecha 253 títulos el fondo siempre ha tenido una vocación de divulgación de la ciencia esta colección también se abastece del concurso internacional Ruy Pérez Tamayo los ganadores de ese premio se publican en esta colección y es una colección ya añeja y que ha tenido muchísimas reimpresiones ya van 6 millones 500 mil títulos publicados entre nuevas ediciones reimpresiones de la colección La Ciencia para Todos de ahí surge el concurso y entonces ok de ahí surge pero cómo participan quiénes participan qué instituciones educativas y por ejemplo si alguien no pertenece a alguna institución educativa puede participar cuéntame también cómo es ese proceso de dictaminación claro que sí Sandra mira es un concurso muy incluyente y desde sus inicios se ligó con las instituciones académicas y de educación tanto media superior como superior participan instituciones como bueno Politécnico Nacional la CEP la UNAM también participan en la Ciudad de México con sus distintas instituciones de educación y participan y tenemos liga para la difusión tanto y la promoción del concurso pues participan todas las universidades del país también hacemos la promoción y la difusión con ellos tenemos convenios de colaboración desde hace muchísimos años toda la promoción del concurso se hace a través de estas instituciones y participan pues chicos ya sea de sistema escolarizado o no no es una condición para participar contando las categorías cuáles son las categorías son la categoría bueno alfabéticamente A que es reseña y resumen que va de 12 a 18 años en la que los chicos escriben un resumen o una reseña y ahí nos adaptamos entre 18 y 18 años a los programas de estudios esas las valoramos por rango de edad luego está la categoría de ensayo que es para los estudiantes de licenciatura maestría o doctorado el rango de edad es de 18 a 30 años y tienen el rigor de redacción pues de estos géneros discursivos tenemos otra categoría que va directamente dirigida a los maestros en activo que es ensayo didáctico y lo único que hay que hacer es leer un libro de la colección escribir un ensayo un resumen un ensayo didáctico y en este concurso escribimos digo lanzamos una nueva categoría que resultó muy interesante quisimos hacer el concurso mucho más incluyente entonces abrimos una categoría para que todo el que transita y transcurre por la ciudad de México pudiera participar entonces abrimos una categoría de texto libre en la que leen un libro de los 253 títulos de la colección y escriben una reflexión y los textos que llegaron en esta emisión número 16 fueron realmente muy interesantes que bien oye entonces es un trabajo también muy loable de quienes dictaminan ¿no? del jurado cuéntanos un poquito de ese proceso ¿no? que realizan claro mira el proceso de dictaminación lleva entre cuatro y seis meses ahora en este concurso que llegaron quince mil quinientos treinta y siete trabajos dividido entre las distintas precisamente dividido entre las distintas categorías tuvimos que reunir a un grupo bueno este año no fueron tantos el año pasado si pudimos reunir un poquito más fueron 160 dictaminadores pero ahora reunimos de manera honoraria que era complicado profesores de toda la república y maestros de talleres de redacción reunimos más o menos 84 que proceden de toda la república que de manera honoraria y a través del portal del fondo que es muy importante destacar el portal también diseñado que tiene el fondo para el concurso ahí hacemos todo este proceso de dictaminación primero evaluamos internamente al fondo y descartamos de los 15.000 llegamos a 7.000 después pasaron por estos ochenta y tantos y quedaron después de una evaluación de promedio 700 trabajos esos 700 trabajos pasan a los autores involucrados con los títulos que pasaron a esa etapa y finalmente para el jurado del liberador que normalmente se hace en las instalaciones del fondo y ellos discuten lo tuvimos que hacer de manera virtual con 21 dictaminadores que amablemente nos apoyaron y que proceden de distintas instituciones como consejo consultivo de ciencias museo del papalote el universum instituto de física formamos un grupo interdisciplinario en el área científica para evaluar los trabajos y cuéntanos entonces ya tenemos los resultados de esta edición 2015 son 60 ganadores el concurso premia 60 ganadores 4 4 de primer lugar segundo tercer dimensión son 60 ganadores en cada una de las categorías pero si lo que me sorprendió si es que este año fueron casi 70% de mujeres las que ganaron en la participación es muy equilibrada pero en los ganadores este año fue 70% más mujeres ha tenido mucho éxito la verdad que sí qué maravilla qué maravilla oye cuéntanos ya mañana mismo porque esto no para lanzamos la próxima convocatoria para el concurso 2020 cuéntanos si hay alguna diferencia incluso de esta convocatoria que viene con las anteriores mira sí hicimos algunas diferencias porque pues yo creo que hay que ir cambiando conforme a las experiencias que uno va teniendo en el concurso entonces este año fue la creación del texto libre para hacerlo más incluyente ahora lo que vamos a hacer es que la categoría de ensayo la vamos a volver también más incluyente porque nos llegaron muchos textos libres que en realidad tenían la estructura del ensayo entonces en el momento en que abrimos el ensayo para cualquier persona que quiera escribir un ensayo sobre un libro del fondo de ciencia pues lo puede hacer sí qué maravilla algo más que quieras agregar Laura obviamente ya tendremos en nuestras redes sociales a partir de mañana la convocatoria para que puedan pues ahí tener toda la información acerca del concurso pero algo más que quieras agregar sobre esto bueno pues que estuvimos y estamos muy entusiasmados con el éxito que ha tenido este concurso desde siempre y ahora en estos tiempos también pues muy conmovidos profundamente conmovidos por la participación que quiero agradecer a todos los dictaminadores también a mis compañeros con los que trabajo directamente y a los compañeros del fondo que nos apoyan de sistemas y en diseño y pues agradecer agradecer que este proyecto puede seguir y que ya nos lanzamos al 17 totalmente pues leamos la ciencia para todos querida Laura muchísimas gracias de verdad y muchas felicidades por este concurso hasta luego gracias hasta luego chau vamos a publicar en tu inusitado dentro del fondo de cultura hemos contratado cuatro nuevas novelas de los gúmins para publicarlas en cadena Rocío para que sepan nuestros lectores en la colección popular vamos a sacar cada seis meses planeamos porque estamos traduciendo cada novela cuatro novelas de los gúmins vamos a empezar con Altay luego vamos a seguir con Estrella del Alba después con Lo invisible está en todas partes que sería su traducción en español y luego con Puente Lenana dos dos cosas la primera es bueno nosotros buscamos en México otra estrategia diferente para acceder a un público que no tiene recursos económicos lo primero es que nuestras colecciones populares van a costar entre tres y cinco cinco euros y la segunda es que en versión digital van a costar la mitad de eso y la segunda yo quisiera que abriéramos un poco que nos contaran las cuatro novelas que vamos a publicar brevemente para darle una idea de la variedad de temas si quieren empezamos con Altay Altay es un romanzo con legato a Cuba algunos personajes de Cuba retornan muchos años después pero no estamos más en Europa de la reforma luterana y de la controriforma ma estamos en el imperio ottomano negli años 60 y 70 del XVI secolo asúrdita de la idea que existen unos controrientes occidentes existen un clash de civilizaciones estrella estrella de la mañana me dejó con la boca abierta cuando la leí primero porque escogieron un momento apasionante pero además escogieron cuatro personajes inolvidables y un momento es una novela situada en el Oxford de posguerra después de la primera guerra mundial de la masacre con todo el peso en los personajes con personajes como Lawrence de Arabia Tolkien C.S. Lewis y Graves maldita sea son ustedes brillantes y la novela es una novela que explora sobre los problemas de la creación literaria el peso de la guerra el debate sobre el feminismo y el socialismo brillante novela esa va a ser nuestra segunda producción aquí en México todo nasce dalla lectura del famoso libro de Lawrence de Arabia I sette pilastri de la saggeza el suyo memoriale de guerra en el Medio Oriente y pocos pero conocen el seguito de la vida de Lawrence sobre todo esta curiosa coincidenza el hecho que subito después la fin de la primera guerra mundial en esta ciudad universitaria inglese Oxford si son incontrati si trovavano lì in quel momento tra diciamo il 1919 e il 1922 tantissimi personaggi che poi sarebbero diventati famosi nella letteratura tutti questi personaggi o si sono incontrati o avrebbero potuto incontrarsi abitavano talmente vicini frequentavano gli stessi luoghi ecco gli stessi posti e quindi riflettere sulla figura dell'eroe Lawrence d'Arabia forse è il primo eroe mediatico la tercera l'invisibile ovunque l'invisibile ovunque è un libro particolare per noi perché per la prima volta abbiamo scritto quattro racconti in quel caso eravamo ancora in quattro a formare il collettivo quattro racconti che si collegano gli uni con gli altri a fornare secondo noi appunto un libro che è qualcosa di più i racconti hanno a che fare con la prima guerra mondiale pur facendo finta di essere invece il più vero di tutti perché è scritto come se fosse uno studio storico una ricerca con tutte le fonti con tutto con tutto quello che ci deve essere si inventa la possibilità che anche in Italia sia stato sperimentato il mimetismo durante la prima guerra mondiale e il quarto nel febbraio del 1945 tre prigionieri di guerra italiani scapparono dal campo di prigionia britannico di Naniuki in Kenya ma non scapparono per la libertà scapparono per scalare una montagna il monte Kenya 5.000 metri di altitudine in condizioni terribili incredibili soffrendo la fame rischiando la morte tante volte riuscirono a salire in vetta al monte Kenya poi tornarono indietro e si riconsegnarono alle autorità britanniche del campo il comandante del campo britannico disse io vi devo punire vi devo mettere in prigionia però ammiro il vostro spirito sportivo il libro non è propriamente un romanzo è una ibridazione di romanzo biografia ricerca storiografica inchiesta romanzo alpinistico e tutte queste cose insieme un libro un libro tibio amico de desde el fondo es un gusto saludarlos leonora carrington una de las representantes más relevantes del movimiento surreal en nuestro país y el mundo publico en los años 70 del siglo pasado un grandioso libro cuyo nombre o título es la trompetilla acústica en 2017 el fondo de cultura económica tomó la edición original del francés y la publicó para el público lector en nuestro idioma de qué trata la trompetilla acústica bueno pues básicamente del caso de una mujer mayor 90 y tantos años ella se llama Marion Levervai y vive en casa de su hijo Galahán que ocurre que Marion tiene una amiga Carmela inspirada por cierto en Remedios Varo que le regala una justamente trompeta trompetilla acústica mediante la cual esta mujer el personaje principal Marion se entera que su hijo Galahán la quiere enviar a un asilo de ancianos y bueno de ahí parte una historia para variar en el caso de la maestra Carrington onírica profunda analítica y visual literariamente bella la trompetilla acústica se encuentra con un descuento del 30% en nuestra librería virtual ya lo saben elfondoenlinea.com y bueno pues ahí pueden obtenerla para disfrutar de una de las historias más chispeantes creativas surrealistas de esta grandiosa autora que fue Leonora Carrington continuamos en desde el fondo bueno como cada miércoles estamos aquí para conversar de los autores y de los libros del fondo hoy estamos Andrés Ruiz y yo para contarles de Optum Sinclair este escritor estadounidense que ganó el premio Pulitzer y que además pues fue un autor muy importante pues su reportaje sobre la mala calidad de los alimentos se convirtió en su novela La Jungla que después fue un bestseller sin precedentes y bueno que incluso lo invitó Roosevelt a la Casa Blanca y cambió muchas de las leyes que tienen que ver con la calidad alimenticia pero para contarles un poco más de Optum Sinclair Andrés cuéntales a los lectores un poco de este autor de este autor que es fascinante Bueno fue un autor que vivió muchos años 90 años y en esos 90 años escribió 90 novelas 17 libros de no ficción dos autobiografías e hizo una edición de periodismo crítico de literatura crítica en Estados Unidos o sea tuvo una una experiencia además fue candidato a gobernador de California durante 13 oportunidades pero lo importante de él tal vez está centrado en esta en esta llamada escuela realista de Chicago y en donde el periodismo está muy imbricado y son las luchas sociales de principios del siglo del siglo pasado por ejemplo la jungla que es una novela súper importante que fue un éxito de ventas sin precedente como tú lo mencionabas surge en 1904 a partir de que Fred Warren el director del periódico socialista Fair Tourism apelando a la razón le encargó un reportaje sobre la calidad de los alimentos en Estados Unidos y él va a los mataderos de Chicago y hace este reportaje que resulta en un escándalo brutal y luego escribe la jungla la jungla lo que revela es las condiciones miserables en las que se encontraban los trabajadores de los mataderos muchos de ellos inmigrantes en condiciones de miseria terrible y la crueldad contra los animales y la mala calidad en que se elaboraban esto como tú mencionaste fue tal el tamaño del escándalo que Ferdinand Roosevelt lo invita a la Casa Blanca para conversar y a partir de eso surge una legislación de la que después se desprenderá lo que actualmente es la Foreign Drug Administration la FDA de Estados Unidos en donde se regula cómo se fabrican los alimentos pero no nada más eso él hace gana el Pulitzer por Diente de Dragón que es una saga a partir de un de un hijo natural de un fabricante de armas y traficante de armas en el que va haciendo el relato de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y Diente de Dragón es muy importante porque pone en el centro lo que fue el fascismo lo que era el nazismo y cuáles iban a ser los alcances este libro le dio el premio Pulitzer en 1943 y bueno también está Petróleo que es otra novela muy importante sobre los grandes fraudes petroleros que se cometieron en Estados Unidos y ese también se convierte en una saga y luego en una película muy importante que bajo el título que nosotros la conocimos aquí de Petróleo San Marino entonces es un hombre que además de escritor de ser un militante de causas nobles escribe un libro el libro No Pasarán que es donde relata es una novela sobre la guerra civil española fundamentalmente centrada en la batalla de Madrid entonces este es el escritor de Rey Carbón otro libro del que tú vas a hablar en este momento y que también surge de otro escándalo y de otras condiciones siempre la denuncia está presente en su literatura justamente el Rey Carbón es un libro que nunca había sido traducido al español y que ahora publicamos en la colección popular y eso pues lo ponemos al alcance de todos los lectores en español es un libro que retrata desde la ficción pero que realmente tiene esta base como decías de todas sus investigaciones el movimiento minero de Estados Unidos entonces la novela va denunciando esas injusticias inconstitucionales que los grandes consorcios cometen contra los trabajadores y a través de esa experiencia del personaje principal pues se van retratando muchas aristas de esta injusticia de estas malas condiciones en las que estaban los mineros y que de alguna manera contrapone la idea del sueño americano el libro está dividido en varias secciones cada sección va retratando una problemática distinta entonces estas problemáticas van desde la corrupción hasta digamos la conciencia de clase y de privilegio frente a las condiciones mineras entonces en ese sentido pues invitamos a los lectores a que se acerquen a esta obra que cuesta 99 pesos que está en nuestra colección popular y que además se vende a través de la librería virtual para que puedan recibir los libros en casa y los invitamos justamente a quedarse en casa leyendo ¿verdad Andrés? Les va a encantar y yo creo que es una magnífica oportunidad de acercarse a la obra de este gran escritor y periodista que fue tan simple Recuerden El Rey Carbón en nuestra librería virtual quédense en casa leyendo Quédense en casa Queridas lectoras y lectores esta semana les tenemos como propuesta de lectura La Noche del Caimán una novela negra de la colección popular escrita por Diego Ameixeiras este escritor periodista guionista de Galicia que actualmente es una de las voces narrativas más importantes de España y cuya obra ha sido merecedora de varios galardones entre ellos el premio del director de la Semana Negra de Gijón La novela que les proponemos transcurre bajo el cielo de Galicia y entre las calles de Filadelfia donde los personajes Selma una mujer fatal con intenciones ocultas Ricardo un escritor obsesionado con su ópera prima y el Caimán este reptil citadino que va en busca de algo de alguien construyen un rompecabezas entre lo enfermo lo prohibido lo misterioso bueno les dejamos entonces esta propuesta de lectura por una semana y los invitamos a quedarse en Casa Leyendo de la Semana Negra de la Semana Negra de la Semana Negra de la Semana Negra